¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¡Ajuntos de presentación! ¡Ajuntos de presentación! ¡Ajuntos de presentación! Negrita de mis pesares, o de papel volando, negrita de mis pesares, o de papel volando, a todos dirés que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vengo penando. Y esa agullita sea un brazo, sí, señores. Muy buenas, buenas noches para todos, en especial a nuestra quinceañera, ¿cómo estás, María? Feliz cumpleaños, estás muy libre de control de su cliente. Venga para acá, despuesito, venga para acá, porque esta celebridad es con muchísimo amor de parte de él y de tus hijos. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos? Feliz cumpleaños, estás muy libre de control de su cliente. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que Dios te bendiga, y que Dios te bendiga, y que tú te bendiga, y que Dios te bendiga. Y que los cumplan feliz, muy feliz, dejamos todos en esta reunión todos Y que los cumplan feliz, muy feliz, dejamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, como que en esta gran bendición de tomar Bendición de tomar, bendición de tomar, bendición de tomar Mil felicitaciones, que cumplas mucho, se va Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante Porque yo de mi padre, la vine cuidare Mil felicitaciones, que cumplas mucho seas Y ese aplauso, muy fuerte, vale Bueno, antes de continuar, vamos a pedir que te haya seguido un poquito más para detrás Eso me importa, ¿qué un poquito? ¿Quién es? Es que la reunión es de 25, la idea es que estoy en la boca Vamos con eso bien lindo de parte del esposito Porque él nos decía allá abajo ¿Qué te va a amar? Así que eso, bien bonito Den un besito, un abrazo Y ese aplauso Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días, todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrá la cruz de mi amor En mi primavera En el verano Aventará el dolor Y el fin Cuando las hojas se caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Que me viene el orden de la sección De mi corazón Tendrá tu vida una nueva ilusión Tendrá tu vida una nueva ilusión Y ese brano es un bonito que vive la voz Que vive la voz Y el nuevo amanecer de un nuevo día Que te va a amar Con eso que tú y yo Podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos nuestro beso en el cielo. Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón que aquí nos damos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, y el aplauso fuerte para ellos que se escuchen. Si nos dejan, nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Si nos dejan, y el aplauso fuerte para que nos dejan. Bueno, eso es la parte de los chicos también para que me den el besito, el abrazo, mi cariño, la mamita Y eso, muchísimas gracias Yo tengo el mejor, mi mujer del mundo Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufrí Ella es la que lloró cuando lloró Ella me protegía, si yo sufrí Ella me equivoco, ella es mi amor Ella es mi madre la mujer más divina Dios la hizo cobrir toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Su belleza colgada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y en un pulso le canto mis cariciones Algo de ser que no me alcanza ni la vida Ella se reirá, dueña de mis ilusiones Y otro aplauso muy fuerte y eso me dice mucho A mi madre más que tanto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo Yo te canto, madre mía Te regalo esta canción Y otro brillante de flores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido, Madrecita Que me des tu bendición Y te pido, Madrecita Que me des tu bendición No, no, no. Porque el aplauso para ella que se escuche Vamos con eso muy bonito Eso Hoy vamos a dar también un aplauso Ya llegó primera clase, venimos a celebrar con familiares Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como mariachijuvenilprimeraclase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga ¿Qué puedo hacer? Hice mi pepe cuando llegaste de repente mi corazón se puso a cantar ¿Sabes qué cosa? Te quiero niña hermosa y te entrejo en una rosa No hay vida, no hay vida que dar Para todos los gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Los gracias al cielo Y lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Ponte el aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un sueldo lecturo Muchachos Pónganle al alma Se cayó Para cantar a mi madre Yo necesito Que se han estado La palma No soy de tu madre Que traigo se va también Tengo encendido La emoción En mi corazón Mi hijita linda Por favor Abra la pulita Para que escuchen Lo que dice Mi cariño Y la palma Y la palma Y la palma Quiero decirle Que es mi deina Con certidad Que su cariño Permete y peda fe Que su consejo Es mi tesoro En esta vida Padrecita querida Que su cariño Como le enseñamos Un beso Y la palma Un beso Y la palma Que si quiere Mi deseo Que urgena De esos cines flores Amando mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue El mes de magia Y yo quiero Demostrar Donde sean los caballeros Para que saquen la bañera La dama Mi amor Y todos Nacería Clavelitos Con amor Perfumados De alegría En tu corazón Los mamó Linda madrecita mía Y son rojos Como el sol Que agonizan Lejanía Por eso Como el cristal La odichosa Madre mía Cuéntanos Con cariño Y las palmitas Que se escuchen Para ella Cha 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 En tu pecho Madrecita linda Te los brindo Con amor En este Grandioso día Bueno y vamos a darle Una bullita bien fuerte A la cumplellina Porque va a bailar con nosotros Así que una bullita Que se escuchen La bullita A ver Mirad estos lindos ojos Mirad estos lindos ojos Mirad estos lindos Ok A ver Dígale Vamos a decirlo todos Ufelia Bien fuerte Ay 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 Es el nombre Que yo llevo Bueno y no te sale A la palmitas Que se escuchen La palma Tala 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 Bueno ahora vas a bailar Con nosotros ¿Te parece? Bien Vas a tomar Recién Con su bendito Y nos van a competir Con su bendito Para, 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 para 1, 2, 3 Manetín Divertín Ey 1, 2, 3 Manetín Divertín Eh, vale perro Que no vale el agua 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 Sita lo que dice A ese sí, venga para acá Venga, que sí es para eso Me vas a escoger cuatro mujeres rápidamente Para que vengan a bailar con nosotros Listo, rápidamente las que quieras Listo, venga la primera Venga la segunda Venga la tercera Venga para acá, venga para acá Venga para acá, venga para acá ¿Vaya usted? Falta una, falta una Todos son perros, ¿no? Son perros Porque desde este momento Una más, falta una, ¿dónde está? Falta una, ¿dónde está? Venga, la voy a encargar Venga, que sí es para eso Tú quieres bailar con el mariachi Con el esposito, lo que su marcel Diga, lo que su marcel quiere ¿Cómo vas a bailar? Con el macachi ¿Sí? Listo Venga a ver Él le dio permiso, tranquilo Es el permiso que uno pregunta Listo Cada una va a escoger el mariachi Que quiera empezando por ti María, el que tú quieres Listo, el que quieres Rápido Tranquilo Y ya saben que es atrás y todo ¿No? Bien Listo, se van a hacer cada una detrás De su mariachi, cada una detrás Ella es muy obediente ¿No? Él se fue acomodando Hola, ¿quién es Olga? Hola, ¿quién es Olga? ¿Holguita? Juiciosa, Olguita Juiciosa Listo, venga para acá Y nos van a acompañar con la palma Listo, palma Palma Yo sé que no le gusta Pero le tocó a plantar Palma, palma, palma Palma No me voy a estar mucho Pero yo, ¿sabuchó? Pero yo, ¿sabuchó? Pero yo soy el tipo dexu anchava Tamba 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 Cab вой Y tú, ¿sabuchó스? Sí Safari Y tú, are Y porque soy el Caba 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 Si Ahora se van a hacer al frente del mariachi Por favor Cada una mirándole a la derecha, no lees la espalda, no respondo Mirándolo no respondo, no es a muchachos, pero Dios Y la palpita te pasó, palma, 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 palma La margen nos indudí, con verdadera y está Con dos, tres, amanecí Que el mal es perro, que el mal era un 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 Y en mi Y en mi Esa noche Yo me duerme y me despierto Y en mi sueño Tengo que emplorgar Y te digo No mire pa' atrás Ni lo que Ni lo que Mire pa' atrás Y en mis días y de noche yo me duerme y me despierto y en mis sueños tan contento y te digo Si se les gusta A ver todos, ¿cómo dice? Eso es el atraso, mi amor Muchas gracias Bueno y se lo que María Chisema les dio un aplauso Al esposo, al esposo de esta hija ¿Cierto? Pero está ahí siento, se me amó, siento, se siente Y el otro está ahí, ¿para qué les contraté? Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes la invitación Y nos llevamos, pero la cumpleaños nos hizo un pedido, entonces vamos a darle un gusto con muchísimo cariño Pero antes entregamos ese bonito detalle y ese bonito calendario De María Chico Bonilla de primera clase y démosle un aplauso bien fuerte, bien bonito Y ella nos pidió esa bonita canción con muchísimo cariño, para la familia, ¿verdad? Sí, así que eso Y ese aplauso bien bonito para todos ustedes Yo te llevo conmigo, necesito cuidar, necesito de ti Si me voy, no me voy, no me voy, yo te llevo conmigo, no me dejes ir, solo necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien Y tú, ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces hoy, todo lo que haces por mi, todo lo feliz que soy Y todo este inmenso amor, solamente con mi vida Te la doy, te la doy Pero no me dejes la única, la única, la única Todos, te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces con mí? Todo lo feliz que soy, todo es invenso amor Solamente con mi vida, pues en mi vida te la doy Pero no me debes nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Nunca, nunca Te lo pido por favor Por favor Fuerte el aplauso para ustedes Mariachi primera clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi primera clase, te invita a disfrutar